de la ciudad de México. Alberto Sergio Ramos, que viene a Guatemala. República, gracias por permitirnos estar con ustedes una vez más. Tenemos un personaje de las redes sociales, es Alejandro Méndez. Gracias una vez más por estar con nosotros, porque este es el programa cincuenta y dos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Estrenamos Open Ignacio unos días y esto es porque pues ustedes nos ponen atención y están atentos a las tonterías que decimos, o tal vez no. Juan Pablo Pinedo vino la semana pasada. Sí. Es uno de los rostros de reggae y Alejandro, también el, pero fue con la página. Regue Guatemala inició, regueguatemala.com. Regue Guatemala. Inició. Que eso fue en dos mil. Dos mil cinco, según mis registros. Por ahí comencé, agosto, agosto, septiembre de dos mil cinco, o sea, estamos hablando de hace, ¿qué? Doce años. Y la intención un poco, le mencionaba a Juan Pablo la otra vez, es que en mi apreciación de reggae no tenía eco, mucho eco aquí en Guatemala, ¿no? Pero en eso aparecieron ustedes y tu sitio fue uno de los que jaló mucha mala, ¿no? O es una apreciación demasiado exagerada la ni a decir, la poca gente que escuchaba reggae llegó al sitio y ahí se conocieron y esto se volvió moda. Pues yo creo que fueron varios factores que se conjuntaron en esa época, fue el boom del internet y de las páginas web, entonces eso también ayudó a que la gente buscara en internet páginas web, todavía las redes sociales no no florecían, no existían, tal vez existía el Hi-Fi, no sé, o la otra de música, ¿cómo se llamaban? MySpace. MySpace, ajá. Entonces, tal vez esas eran las únicas redes sociales en ese entonces, la gente no buscaba ese tipo de información en esas redes sociales y se abocaba a las páginas web. Y así fue como que yo creo que esa serie de factores, la música, el boom del internet, se fue gestando de que el público buscara, comenzara a escuchar la música y buscara ese tipo de de género, ¿no? Que al final es de alguna forma mencionaba que es como un estilo de vida, ¿no? Veníamos de los Trash Attack, porque también tuviste tu fase de rock, ¿no? Ah, sí, no, yo crecí, o rocker, pues, o sea. Veníamos de de esta etapa de los Trash Attack de la zona uno y demás, de los, incluso la radio tones que hacía la tele, todo un tipo de rock, pero de repente viene reggae y se mete en en las universidades también. Sí. Empiezan a florar, a salir músicos. ¿Qué bandas recordás? Porque no todas han sobrevivido al paso del tiempo, pero ¿qué bandas recordás que fueron como las primeras en promover este género? A nivel aquí en la ciudad, tal vez la Guanamanga va con Estuardo, con su alineación original. Comenzaron ellos tocando covers, escuchaba la entrevista el otro día con Juan Pablo y creo que concordamos en ese, en ese aspecto. Fueron uno de los primeros a nivel local. Tocaban covers de Sublime, de Bob Marley, de todo eso. Devolution, que mezclaba un poco el ska, no era tan dope, sino que realmente yo creo que era un poco más el ska, que se tiraba. El baldo con su estilo de voz así como más fabulosos kailaks, así como Vicentico. Era una combinación bien genial y creo que a nivel interior sí había otra área, otros músicos que estaban haciendo reggae. En Xela también ya existían bandas. En San Pedro de la Laguna, tal vez no de locales, de gente de ahí, sino que extranjeros mezclados con locales. De ahí, de hecho, ahí comenzó el doctor Satiu con un grupo que se llama Tallizca, que ibas a San Pedro de la Laguna y estaba tocando en un bar y eran los dos miles, pues era el inicio de los dos miles y yo creo que ellos fueron de los primeritos. De hecho, con Estuardo varias veces fuimos a San Pedro y en una, en una de esos, de esos viajes. Es uno de esos viajes, precisamente en el frío donde escuchamos a ese grupo y había una canción, Limoncito Cortado, me acuerdo yo. Después él la agarró con la iguana y la transformó y la tocaba en los toques en Devos y Devas, ahí en la zona 10, la transformó como un cover, ¿no? Y así, yo creo que de ahí como que comenzó la mata de esos viajes, de ir escuchando la música del extranjero. Mucha influencia del reggae californiano, aquel, de Sublime y de todo eso. Que era un reggae medio escatoso, ¿no? Sí, le llaman como reggae surf, no sé, la verdad es un reggae como más fresco, no tan roots, no tan chaca, chaca, sino que es como más fluido. Y pues de ahí estudiábamos juntos y todo fue como que compartiendo, aquel llegaba con su grabadora de reportero, mira, este demo que saqué con la banda y se escuchaba el ritmo reggae y me decía, esto suena, bueno, comencemos a investigar. Y justo el boom de las redes, del internet y ¿qué era lo primero? Comencemos a investigar, metamos al internet, chucha. Reggae. Entonces me decías, ponía reggae en Guatemala, punto y salía la página, vamos. ¿Y cuántos usuarios llegó a tener el sitio? En ese momento las estadísticas eran como bien, no eran tan formales como ahora, vamos, ahorita hay tantos likes, tantos followers, tanto no sé qué. Digamos que había un Google Analytics que desmintiera las pajas que no ven. Exacto, existían ya herramientas para llevar tu monitoreo, como cositos así en HTML que le ponías abajo a la página y te decían, ¿cuántos visitantes? Me imagino que la mayoría, era un counter pequeñito, la mayoría de gente se ha de recordar, vamos, los de nuestra época. Los que no son millennials, los protomilenials. Exacto. O X tardíos. Ajá, ajá, ajá. Entonces sí te salían mil, dos mil, yo iba a tener cinco mil, seis mil en un mes, dos meses, vamos, era algo bien fuerte. Constantemente vivía alimentando el sitio con bandas, o sea, sirvió como una plataforma para dar a conocer el trabajo de las bandas que estaban comenzando, principalmente Liguana y que otros, Devolution y otras bandas, y que otros vieran ese trabajo y también comenzaron a surgir bandas de estar viendo eso. Entonces era como que una bolita de nieve. Y justo que también el rock ya había llegado a un punto culminante y ya venía así, en declive, ya venían peleándose todas las bandas nacionales. El cual puede ser el que no salen, ¿verdad? Ajá, y siguen metidos en ese tripagos. Entonces, y ya entonces entra este género, como que reemplazar ese vacío que siempre necesita la gente. Si viene otro género y viene otro género y llegan reemplazando esa necesidad de expresarse de la gente. Y tu relación con la comunidad ya en Facebook, en el portal de Facebook, ¿cómo es? ¿Existe una interacción como en el principio? Sí. ¿Hay algunos parámetros o simplemente se quedan en el like o en el compartido? Mira, sí, cuando comencé con lo de las redes, bueno, dejamos la página a un lado porque ya el negocio del internet, las páginas web se comenzaron a volver como más institucionales, empresas, y dejé a un lado eso porque al final era más difícil de alimentar. O sea, me tenía que sentar de tres, cuatro días a armar una nota en HTML que, pues, lo aprendí de forma empírica, entonces era como más difícil. Y me pasé más a la rueda de las redes y en las redes realmente el contenido es bien variado. Hacemos de todo. O sea, yo soy el que regularmente posteo, ¿no? Posteo de todo tipo, no solo nos quedamos en el like, en el compartido, nos gusta promocionar nuevas bandas, nos gusta promocionar eventos, ¿no? Pero si hay nuevas bandas del reggae. Aquí ahorita, actualmente, realmente. ¿Qué dice la escena del reggae en Guatemala ahora? Ahora. ¿Tiene exponentes o es nombres que ya hemos mencionado en la entrevista? ¿Por dónde va? ¿Por dónde jalan, digamos? Lastimosamente la música aquí en Guatemala se tiró mucho al área del cover, ¿no? Entraron todos estos locales, bares, restaurantes que contrataban músicos, no por su música original, sino que porque, ah, ¿de qué canciones tocas vos? ¿De qué grupo famoso? Ah, yo toco de voz madre, yo toco de cultura profética. Ah, va, está bueno, te contrato. Y se quedan en eso, pues, te pagan tus tres mil, cuatro mil pesos y ya. Entonces el músico no estaba invitado a crear, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que afectó mucho. Y ahorita bandas locales nuevas, o sea, no hay. No hay, o sea, no hay. Las que siguen tocando, las pocas que siguen tocando, ahí van vaos y son ya viejas. O sea, que haya una nueva generación. ¿Una nueva camada no la encontramos? No, o sea, se quedó lastimosamente. Hubo una camada muy bonita en los dos miles, vaos. Y de ahí avanzó. Llegó a un punto en el que tampoco ya no creó más, vaos. Porque sí, definitivamente, para que seguir en ese punto tenés que comenzar a hacer discos buenos, ¿no? Mezclar, hacer música buena. En el término de técnicas, supongo, para que ahí vas. Exacto, en el término de técnicas, ajá. Y ya no pasó eso. Entonces se quedó muerto, vaos. Se quedó en hacer tu rola en el garage, vaos. Y llega a un punto en un movimiento musical que tenés que avanzar a eso. Sin perder tus raíces, vaos. Pero, por ejemplo, no estoy seguro si es cultura profética. Pero, ¿ha venido cuántas veces? ¿Tres? ¿Cuántas? No, hombre, cultura profética es como le dicen la Olga Tañón de reggae, vaos. ¿Por qué? Porque viene todos los años. Es como Chapín, vaos. Yo creería que de repente habrá alguna persona que sí cree que es un... con nacional, va, porque vienen, vienen cada rato. O sea, al final le gusta a la gente. Pero el mercado sí hay para el reggae. Pero para el reggae nacional no. Para el reggae nacional no. Es decir, lastimosamente para el reggae nacional no hay mucho mercado. Para el reggae internacional hay mercado, pero tampoco es masivo, vaos. No es un concierto de reggaetón, no es un concierto de rock incluso. No es un concierto de merengue, menos de bachata. Hay todos los demás géneros que se te ocurran de banda jamás, vaos. Si eso llena en estadios. No, pues estás hablando de un concierto de reggae, de un grupo internacional de, hace mucho, dos mil personas, mil quinientas. Y hubo un momento en que sí era mucho más. Y fue decayendo. Sí, sobre todo recuerdo en el mundo, ¿eh? Mítico mundo, ¿eh? Bueno, creo que... Odiado a vos. Odiado y amado, partes iguales. Pero esa galera se llegó a llenar con uno de los conceptos de cultura. Sí, o sea, yo organicé, de hecho, uno ahí de cultura profética. Siempre, como siempre, vamos, el sonido, la que rebota, verdad, verdad. Sí, llegaron alrededor de... Fue un domingo en la tarde. O sea, llegaron alrededor de tres mil quinientas, cuatro mil personas, vamos. Yo jamás me imaginé que iba a llegar a esa cantidad de gente. Espera, a quinientos, va, era cultura profética. Ya lo había traído Estuardo Alvarado dos años antes o uno, creo yo. Aquí, de hecho, aquí en Cuatro Grados Norte. Y le llegaron setecientas, no sé, tal vez habrá más el mejor relato que yo. Y después fue que lo traje yo a los dos años siguientes, fue en 2007. Y ahí lo volví a traer en dos mil diez. Y ahí otra vez en dos mil doce. O sea, yo sí, lastimosamente participé en ese... Viste uno de los precursores. Los precursores. Y lo siguen trayendo, vamos. O sea, y lastimosamente me llaman. O sea, todavía me llaman. Gente de empresas. Mira, cultura profética. Yo les digo, miren, ya vino hace dos, tres meses, creo yo, ¿no? Ah, no, pero queremos otra vez. Alguien tiene que darles el servicio. Pues sí. O sea, al final, si no lo hago yo, lo hace alguien más. O si no, lo contépen directamente, vamos. O sea, al final es lo que quiere la gente, va. Pero, va, y en tu... Con Regguatemala, ¿cuáles fueron tus máximos logros como promotor de eventos? Sí. Porque sí hubo grandes... O sea, Zenith, hubo varios, ¿no? Sí, mira, al final, la plataforma me sirvió de mucho, va, vos. O sea, fue la llama principal para ver, aquí hay un mercado, ¿va? Eh, hagamos conciertos, traigamos bandas, ¿no? Eh, hagamos... Bonwana, la vida del Estado del Ejército, Julian Marley, Easy Star, Soul Stars. O sea, comencé a tratar de hacer eventos. ¿Easy Star fueron los que estudiaron en el zoológico? En el zoológico. Ajá, que iba a ser el cover de... De Pink Floyd, ¿no? Y de Michael Jackson, ¿verdad? Y eso. Y... Sí comencé a... Y cada vez era más gente, pero... Llega un punto que también necesitas más, va, vos. Y, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Y a quién traes? Y también las bandas a nivel internacional, también otra escena mucho más grande que fue creciendo en Argentina, en Estados Unidos. Entonces, también traer una banda de allá te representaba mucha más plata. Mucha más inversión. Mucha más inversión y... ¿Qué era antes, no? Al principio, cuando todavía el género era más underweight. Entonces, esa serie de factores fueron influyendo en que también fuera bajando. Pero la plataforma, al final, sirvió de mucho. Actualmente es la que más seguidores de reggae en Guatemala tienen. Tiene alrededor de 15 mil, creo yo. ¿Y esos 15 mil seguidores son activos? Son activos, la mayoría. O sea, cuando se trata de poner algún post o algo así, comentan, publican, como todo, te alegan, no les parece. Otra vez Cultura Profética, otra vez Bonwana, otra vez Los Cáfres. Pero ahí están, ahí van, ¿no? Ahí va la gente. ¿Y cómo lo describís? Realmente, comparando, obviamente sin estudio, ¿no? Pero como usuario, comparando con sitios o comunidades de otros géneros, pero siempre en Guatemala, ¿el seguidor del reggae es pacífico o vive las mismas enfermedades, diría yo, agresivas de las redes sociales? ¿O de alguna manera supera eso y no son tan agresivos? Fíjate que se pasa más al tema agresivo social, ¿vabos? O sea, ah, ¿por qué lo hicieron en Arcadia? Ese lugar es... Está en 1905, ¿de clases? Más cuestión de una agresividad social, no de enojo, ¿vabos? Más se nota mucho ese tema del reggae es paz, es libertad, es amor, hagámoslo gratis el concierto, ¿vabos? Entonces... La gasolina del avión, ¿no es gratis? No, si así pensaran las bandas, que qué bonito fuera, ¿vabos? Que te dijeran, ah, Simón, yo tengo que correr y voy a llegar gratis a tu país, jamás va a pasar eso. Entonces, sí está ese tipo de comentarios, que no es la mayoría, ¿vabos? O sea, sí hay mucha gente que es en pro de la amabilidad, de la buena vibra, como se caracteriza el género, de la paz, de la armonía, ¿vabos? O sea, el seguidor de reggae sí responde a la esencia. Sí, sí responde a la esencia. Le cuesta encontrar el lavabo, pero es un proceso, yo lo pasé, todo lo hemos pasado, que hemos escuchado reggaeton, comenzamos con Bob Marley y escuchando otras cosas y vas como que descubriendo, si tenés ese chip de ir explorando, explorando, la vas encontrando, ¿vabos? Y que no tiene que ver con tu vestimenta, con si fumas mota o si cargas dreadlocks, sino que es más como una filosofía de vida, buscar el ritmo, candencioso, alegre, tranquilo, que te mantiene en un mood así como que relajado. Eso. Yo recuerdo, yo no conozco a mucha gente, de hecho no conozco a mucha gente, pero vos sos de las pocas personas que has estado en la casa de Marley, ¿no? Sí, 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 estuve en la casa de Jamaica, ajá. ¿Y cómo fue el ir a Jamaica, ir a ver un núcleo, el coro? Fíjate que es bien interesante porque uno cree que, o sea, que vas a llegar, ¿vabos? Y que en cuanto te bajas, vas a encontrar toda la mano así rasta y, ¿qué onda, brother? Con un flow. Con un flow así tranquilo. Y no, fíjate que Jamaica es bien agresivo, ¿vabos? Ya en la época que yo vivía, abarcaba mucho el dancehall y los géneros como más fuertes, ¿no? Y sí, era completamente diferente. Cuando ya llegabas a la casa de Bob Marley, donde está también su mausoleo, era así súper relajado. Ahí sí, realmente la gente alrededor del pueblo, en las tiendas, o sea, sentados, tocando con su guitarra, fumando su puro, o sea, era otro ambiente completamente diferente. Pero solo ahí, alrededor de esa área de Nine Miles, que son unas montañas increíbles, vamos, un paisaje precioso, con un olor, o sea, no es un olor del que tal vez alguien se pueda imaginar. No, 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 no. O sea, no son plantaciones y plantaciones. No, son plantaciones, sí, no, son plantaciones, pero se siente en un ambiente fresco, o sea, el aire se siente fresco, como, no sé, tal vez ir aquí al altiplano o a Cobán o no sé, se siente un... El aire es diferente. ¿Es un lugar de cardamomo o es la esencia maravillosa? Exacto, o café, o mamá pola, del lado de San Marcos. Bueno, sí, parece, no lo sé. No estamos, no estamos, no confirmamos eso, pero sí, eso es el... Es bien, es bonito, la verdad, Jamaica es otra cultura, vos, otra gente. Y ahora, pensando en la situación actual de las comunidades musicales de Guatemala, ¿vos crees que realmente reguese que? Sí, Juan Pablo apuesta que se queda y que no se va, Juan Pablo Peneo, pero... Sí, sí, sí. Mira, el reggae, desde hace muchos años se quedó, vamos, o sea, el reggae ya está, es un género que no es popular, no es masivo, y ahí ha estado siempre, desde hace muchos años. En Guatemala tal vez es más reciente su historia. Ah, había otro grupo, Chupacabras, en la antigua. Los Chupacabras tocaban en los noventas, en bares también, rolas de reggae y covers y rolas propias, que eran también de los pioneros, vamos. De hecho, yo tengo mi texto ahí que escribí en algún momento sobre toda la historia de ese proceso de reggae en Guatemala. Y, pues, sí, yo creo que es un género que se va a quedar hasta la eternidad, pues, o sea, como cualquier otro género musical. En algún momento tal vez va a llegar a ser más popular que otros. A nivel internacional, poner en Estados Unidos, en Jamaica, en otros lados, ya le están comenzando a poner más atención a ese tipo de género, de música. Ya mirás colaboraciones de... o cantando Rihanna, ritmos reggae, vamos, o Champoll colaborando con... Bueno, pero Champoll siempre ha sido medio... Mira, es que al final es una vertiente, vamos, es como un dance call y también tira un poco reggae, vamos. Champoll ha sido también de los más masivos que ha hecho colaboraciones con diferentes personas. Y siempre hay como que un año o dos años hay alguien que hace una rola de reggae, vamos. En su momento, en los noventas... Y la asamplea. Y la asamplea, me acuerdo que estaba... No Doubt hizo una muy buena, vamos. No Doubt también es cierto, sí. Y así hay algunos que van haciendo, entonces como que le da otra vez vitalidad al género, se renueva y después ya se queda tranquilo otra vez. Y después viene alguien más y lo retoma, pasa, hace una rola y se queda otra vez relajada. Y así se va, entonces es un género que no está para explotar, para volverse masivo, pero que no se va a perder nunca. Hay una de las historias, recuerdo yo, pero no sé si la tenés fresca. Cuando estabas en la etapa de organizar conciertos, buscaste la opción de traer a Sac de la Rocha y a... Ah, sí, sí. ¿Podrías contar esa historia? ¿Cómo fue encontrarte con la realidad? Sí, pues es que es bien raro, vamos, porque uno en su cabeza cree que es más sencillo, ¿no? Traer un artista cuando la gente ve y las... Ah, pero ¿por qué nos traen a no sé quién? ¿Por qué no traen a no sé cuánto? ¿Por qué no traen a Rage? Ajá, ¿por qué no traen a Richard Is The Machine? ¿Por qué no traen a Pink Floyd, vamos? Y ya ni saben qué, va. Entonces, eh... ¿No hace que tres años quizás? Y sí, en algunos momentos los contacté y hicieron, general, pues. O sea, no se puede. O sea, con ese tipo de bandas en Estados Unidos no se puede. Cuesta, vamos. Y es un proceso de que, que, pues, de tocar muchas puertas. A mí me tocó tocar muchas puertas y cuando entraba a las oficinas de los gerentes de mercancía, a Diego, de las empresas, y me miraban y... Ah, yo me esperaba un peludo rastro. Así... ¿No esperaba un caballero con saco? Sí, o no sé, babos, alguien más formal, babos, porque sí trataba de siempre romper ese estereotipo. ¿Para qué? Porque al final el empresario y la marca lo que está buscando es que su marca esté mejor babos, mejor posicionada y que no esté en un evento que no le vayan a consumir. O que no esté tratando con alguien que le diga, sí, mamá. ¿Qué crees que llegaban? ¿El abogado? Ajá, y que llegas, sí, no, yo te doy todo, y a la hora de la hora no sé nada, babos. ¿Qué ha pasado? No ha habido productores así. Entonces, sí, la verdad es un proceso, de lo de los artistas es un proceso bien desgastante. De hecho, me desligué un poco de eso a raíz de eso, porque si es tocar muchas puertas, conseguir mucha plata. Y lo de Ray Shagin de Machín, pues era alrededor de un millón de dólares. ¿Un millón de dólares por un concierto? Por un concierto. Ajá. Por algo comencé haciendo toques y haciendo las redes, ¿no? Porque era fan de la música, me gustaban ciertas bandas. Entonces, los miraba como mis, ¡fah!, mis ídolos, babos. Y llegar y toparte con una realidad que al final son seres humanos, como vos, como yo, que cometen errores, que hacen cabales, y o sea, que hacen de todo, babos. Entonces decís, ¡ah!, este no es tan... ¿Eso te cae el ídolo? Por así decirlo, babos. Eso es lo triste del negocio, de la música, babos, que cuando involucras al negocio, que sí, realmente se te cae el ídolo, babos. Tener que, casi que puros perritos con los dólares, decirles, ¡miren, ya! Tienes que salir a tocar, ¡ah! Así, los tenés que riar para subir casi. Algunas veces sí me tocó, babos. O sea, y en teoría, cuando vos mirás lo que cantan, lo que dicen, lo que dicen, o sea, no va de la mano. Se les cae el discurso. Se les cae el discurso. Que lo entiendo, pues, es un negocio. O sea, cuando vos te metes al negocio de la música, entiendes que estás haciendo rolas porque te nace hacer las rolas, pero también estás buscando un objetivo de llegar a más gente, ¿no? Y eso le achacaba mucho a Cultura Profética. Ese es un gran ejemplo. Comenzó haciendo canciones de protesta, ¿no? De sociales y como esos puertorriqueños siempre han tenido ese sucuco que tienen aquí, Estados Unidos, babos. Entonces siempre era como que el choque, y ahí, entonces la gente se sentía muy identificada con sus canciones, porque casi siempre aquí en el Guatemala nos identificamos con ese tipo de problemática social, babos, del oprimido y de la guerrilla y de no sé qué. Entonces, después cambiaron por completo su esquema de hacer canciones y se dedicaron a hacer canciones románticas. Les cayó babos la vara de las redes sociales. Sí, que bendidos, que no sé qué, que por qué hacen las canciones románticas, que ya se popearon. A ellos igual les dio babos y siguieron haciendo sus canciones. Gracias por el like. Gracias por el like. Y al final vienen, tocan puertas más disqueras, se te abren otros escenarios. Va, llenaron un estadio en Chile, tocaron en Miña del Mar, les dieron las palmas. Las gaviotas. Las gaviotas. Les dieron las gaviotas. O sea, se te abren otras puertas. Que al final lo que tienes que hacer cuando tienes una banda, porque también les... Yo he platicado con muchas bandas y les digo, hay que sentarse. Bueno, ¿qué quiero? ¿Quiero trascender y ganar plata? ¿O quiero solo fregar, chupar, echarme las chelas y tocar? Digamos que vivir el rockstarismo. Vivir el rockstarismo. No, que yo quiero las dos cosas. O se puede mochar. O te vas por un lado y trabajas. O sea, sí te ha tocado cauchar bandas y decirles... Sí. Aterriza. Y me han bateado. Me tocó cauchar a una y decirles por qué camino tenían que ir para que realmente pueda funcionar toda una estrategia de mercadería. Porque al final, o sea, hay siempre una estrategia detrás, vamos, de las grandes bandas y de los grandes músicos. Por muy freedom que sean, vamos. Entonces, me tocó y me dijeron, ah, muchas gracias. No, nosotros, paz y amor y libertad y pueblo oprimido. Ok, está bueno. No, también lo respeto porque es su rollo. O sea, ellos fueron bien sinceros y me dijeron, no podemos entrar en ese otro lado. O sea, tal vez sí podríamos, pero a medio camino nos vamos a arrepentir y vamos a atender. Entonces, mejor seguimos con lo nuestro, con nuestro rumbo. Y, ok, pero sí fueron bien sinceros. Y yo también fui bien sincero y eso es lo que hace falta. Vamos, que la gente sea sincera y diga realmente qué es lo que quiere como músico y como bando. Alejandro, gracias por venirnos a contar un poco el detrás de cámara de reggae en Guatemala. Pero antes que sea ponerte un reto, decime cinco bandas o cinco músicos que debe de escuchar cualquiera para decir yo sé de reggae o al menos conozco el reggae. Comenzar, Peter Tosh, el maestro detrás de la banda de Bob Marlin. Una guitarra increíble, hay que escuchar esos riffs de guitarra, aquí a la gente le gusta mucho la guitarra. A los guitarristas les encanta hacer él, entonces es ideal para eso. Hay que escuchar latino, vamos, escuchen Cultura Profética de Pea Pa. Tiene unos arreglos musicales increíbles, a mí siempre me ha gustado. Yo me inclino más siempre por los ritmos, no tanto por las letras. Peter Tosh, Cultura. Cultura, podríamos poner algo californiano, que es otro asunto. Pongan a Sublime, ¿va vos? Sublime. Balda de culto, es otro tipo de sonido, siempre reggae. Santería. Santería y todo lo demás. Y también la nueva evolución de Sublime que fue con Rom, Sublime with Rom. Entonces esa también es muy buena recomendación. Escuchen algo jamaiquino. No sé, Alfa Blondie. Alfa Blondie. Alfa Blondie son franceses, tienen unos arreglos increíbles, muy buenos. Fueron de los primeros que yo escuché. Y Steel Pulse, también de las bandas icónicas. Y eso los va a llevar a 20 más. Y esos 20 más los va a llevar a 20 más. Va a ser exponencial. Sí, así me pasó a mí. Y tus redes, además, para repetir un poco, ¿dónde encuentra la gente, Comunidad Reggae Guatemala? En Facebook, Movimiento Reggae Guatemala, ponen ahí en la barrita de buscar vaos y les va a aparecer. Denle like, si no les gusta no les den like, es libertad. Y Twitter, Reggae Guate. Instagram, Reggae Guate, también. Y vamos, tratamos de ser activos y no muy activos. Tratamos de ir ahí innovando. No saturar. Y de no saturar. Y pues también son libres de poder mandar mensajes. Y si quieren publicar algo. Si tienen una banda nueva, de repente yo también estoy un poco salido del espectro. Y si alguien nos está vendiendo y tiene una banda nueva, pues ahí nos escriben, le publicamos. Y así se va generando la bolita de nieve a las redes sociales. ¿Y algún evento de Empuerta? Reggae, 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 reggae. ¿O logramos hasta 2018? 18. 2018 creo que en Panajachel, como siempre, hay una marca del orgullo nacional que va a traer unas bandas de reggae. Entonces, esperemos. ¿Podemos prever para 2018 un Reggae Fest en Panajachel? Puede ser, puede ser. Un mezclado. Eso suena peligroso. Lo están haciendo desde hace tres años. Tienes que tienen haciendo los Empana de esta marca del orgullo nacional. Ha llevado Cultura Profética, Andrés Maray, Undoana, Los Cafres, no, perdón, Inner Circle, este año, el otro año no sé qué va a ser, la verdad. Pero va a estar por ahí en el espectro y mezclado con un poco de algo actual, no sé, algo de Hip Hop, La Mala, de repente Iliakuriaki, de repente Bomasterio, de repente, por ahí hay un montón de opciones. Ojalá, ojalá, ojalá. Un live bomba, y también, Bomba Estéreo también sería interesante. Sí, Bomba Estéreo le ha ido muy bien aquí en Guatemala. Pues gracias una vez más, Alejandro, gracias a sus seres de República por estar con nosotros, y esta es la segunda de las entrevistas de Reggae, y la última, si todo va bien, será con Estuardo Alvarado. Si tienen sugerencias o quieren venir acá a contarnos sus proyectos, pues también son bienvenidos, así que una vez más, gracias y hasta la próxima.